Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Te invito a que te suscribas a mi canal para que estés al pendiente de todo el contenido que siempre traigo para ti. En este año 2023, muchas han sido las celebridades que se han despedido, pero sin embargo dejan un gran recuerdo en sus familias y sus grandes millones de fanáticos. En este video te hablaré un poco sobre los famosos que han fallecido en este 2023. Comienzo con Xavier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo. Él fue un actor comediante y presentador de televisión méxico-estadounidense. Sin duda alguna recordar a Chabelo es recordar la infancia de muchos. Este grandioso actor, cantante y también productor, nació en Chicago el 17 de febrero de 1935. Llegó a ser considerado dentro de la cultura popular como inmortal a través de distintos memes cada vez que fallecía alguien mayor del medio artístico, ya que Chabelo tenía 88 años de edad y aún se veía con bastante vigor y entereza en presentaciones y shows televisivos. Él murió el 25 de marzo del 2023 con 88 años en la Ciudad de México. La causa de su muerte, un choque séptico. Rebeca Jones Rebeca Am Jom Fuentes Veraín fue una grandiosa actriz mexicana que nació el 21 de mayo de 1957. Siendo la cuarta de seis hijos, siempre fue considerada o siempre consideró convertirse en una grandiosa actriz. A ella la pudimos ver en telenovelas muy importantes como Pasión Prohibida, Para Volver a Amar, La Sonrisa del Diablo, La Casa de las Flores, El Amor Nunca Muere, El Maleficio. El 22 de marzo del 2023, Jones falleció a los 65 años de edad a la Ciudad de México. Ella falleció a causa de cáncer de ovario, padecimiento con el que había estado lidiando desde finales de 2022. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron entregadas a su hijo. Talina Fernández, o la Dama del Buen Decir, nació en la Ciudad de México el 2 de agosto de 1944. Fue una actriz y presentadora mexicana. Desde muy joven, condujo distintos shows de televisión, siendo más que todo su especialidad shows de espectáculos. Actualmente se encontraba un poco retirada de la televisión y ella había hablado un poco sobre cómo las televisoras, cuando cumplen cierta edad, los conductores los dejan a un lado. Falleció el 28 de junio del 2023 a los 78 años a causa de una leucemia que se agravó rápidamente. Su funeral fue realizado al día siguiente en su casa y posteriormente su cuerpo fue cremado y sus cenizas entregadas a sus familiares. Ella en vida sufrió una pérdida bastante terrible, ya que su hija Mariana Levy, también actriz, murió de un infarto durante un asalto. Esto fue algo con la cual tuvo que vivir la actriz. Luis Fernando Múnera. Él fue famoso por participar en la telenovela colombiana Pedro el Escamoso. Falleció con 73 años. En la última etapa de su vida había perdido un poco el conocimiento, no recordaba y también tenía varios padecimientos de salud bastante graves. Falleció con 78 años. Alfonso Iturralde. Este actor mexicano nació en Mérida, México, el 10 de octubre de 1949. Conocido principalmente por su participación como Renato Santibáñez en la telenovela Marimar. En 2019 fue sometido a una cirugía por un mal que lo aquejaba desde hace bastante tiempo. Participó en más de 45 telenovelas y tuvo 40 años de trayectoria artística. Falleció el 24 de julio de 2023 en la Ciudad de México. David Otrotsky. Este actor nació el 1 de diciembre de 1956 en la Ciudad de México. Con muchísimas décadas de trayectoria, más de 40 años de trayectoria, trabajó en telenovelas y también obras de teatro. Por nombrar algunos títulos, Rosa Salvaje, Carrusel, La Pícara Soñadora, María Mercedes, Mariela del Barrio, Soy tu dueña y Vencer la ausencia. Él estuvo casado con la actriz Belinda Ostrotsky y tuvieron tres hijos. A finales de 2022 se le detectó un tumor en el brazo y después de varias quimioterapias, los médicos determinaron que se debía amputar el brazo para evitar la propagación del cáncer al resto del cuerpo. Tristemente falleció este 17 de agosto del 2023 a causa de este tumor. Ana María Apolo se ha vuelto tendencia últimamente en redes sociales. Mejor conocida como la doctora Apolo, se volvió tendencia supuesta y alegadamente porque había fallecido. Ella salió bastante molesta y tomándoselo como un juego a desmentir esta noticia. Sin duda la doctora Apolo ha dedicado toda su carrera a Telemundo, por lo que no es de sorprender que la partida de un famoso empresario la sintiera tanto. Don Brogni, expresidente de Telemundo, falleció el pasado 29 de agosto y en su conmemoración la conductora de Caso Cerrado compartió una publicación en Instagram con el siguiente mensaje. Descansa en paz, Don. Gracias por tu visión. El expresidente de Telemundo tenía 80 años y padecía de cáncer cerebral. La cuenta de la doctora Apolo durante un tiempo estuvo publicando cosas bastante extrañas a lo que la gente se lo tomó como que si era ella la que había fallecido. Porque al principio simplemente publicaron un lacito de luto y no decía nada el mensaje. Distintos canales de YouTube, cuentas en otras plataformas, comenzaron a hablar del fallecimiento de la doctora Apolo, pero ella misma se tomó la tarea de desmentirlo. Por eso la quise incluir en este video para que quede claro que la doctora Apolo sigue viva y sigue haciendo muchísimo por los latinos en Estados Unidos porque sin duda es una mujer ejemplo de como ser inmigrante en ese país. Actualmente tiene 64 años y se encuentra retirada de la televisión. Suscríbete a mi canal si te gustó este video y comenta cuál de estas muertes te parece más lamentable. Suscríbete a mi canal si te gustó este video y comenta cuál de estas muertes te parece más lamentable.